¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton. Parece ser que no es tan buena noticia como se podría esperar y es que según un canal, un programa de televisión de farándulas llamado Chimeno Light, parece ser que tienen informes de que el cáncer seguiría avanzando. Es verdad que son muy amarillistas este programa de televisión, de canal de YouTube y tal, pero realmente dudo mucho que se inventen algo tan grave. Normalmente una cosa es que hablen sobre otro tipo de temas, de Shakira, de Piqué, de William Levy, en otros términos así un poco más exagerados, pero con los temas así tan serios y delicados, entiendo que normalmente la verdad que no suelen exagerar mucho en este sentido. Así que bueno, vamos a ver lo que sí es cierto y lo que sí me cuadraría en tal caso de que esto sea cierto. Ojalá que no, diré que esté mejor, pero lo que sí me cuadra es que es lo que decía incluso Concha Calleja el otro día. Oye, ¿qué cuesta? Bueno, no sé si fue Concha Calleja o otra persona. Creo que sí, en la entrevista que estuvimos viendo el otro día del periodista digital. ¿Qué cuesta cada dos meses una vez al mes un escueto, aunque sea escueto comunicado diciendo oye, sigue todo adelante, la reina tiene ganas de volver, cualquier cosita así, en plan, ¿vale? Simplemente, oye, sigue con su tratamiento, no os preocupéis, gracias, en fin, yo creo que así cambiaría un poquito la cosa, ¿no? Y se evitarían especulaciones. Mi gente, comenzamos. Es que, como os decía, fijaros qué titular tan potente, la vida de la princesa Kate Middleton Riejo, el cáncer sigue avanzando. Vamos a ver qué hay con respecto a esto, pero desde Chime no la hay, insisto, son un poco amarillistas para darle las noticias, pero normalmente temas así, pues no se les suele ir de las manos, ¿vale? Unas cosas que se hable un poquito del corazón y tal, y sean amarillistas, pero normalmente en esto no. Vamos a ver qué es lo que dicen. Bueno, el cáncer no discrimina. Presidentes de Apple, reyes, presidentes, por más plata que tengas, si te viene el cáncer, es algo que no... Por eso hay que hacerse la colonoscopia. Es cierto eso, ¿eh? Aquí, por mucho dinero que tenga uno, a ver, puedes tener mejores médicos y todo lo que queráis, pero es cierto que el dinero no te va a salvar siempre. Te puede ayudar, ¿no? Porque puedes irte a grandes especialistas y todo lo que tú quieras, pero si va muy fuerte contra ti, amigo, ahí poco se puede hacer, ¿eh? Por eso me voy a meterle el coso ahí. Sí, pero es muy chiquito, es una camarilla. Próstata, me da miedo. Se hace con sangre ahora. Sí, yo te lo dije, ya no les hacen... Es que Pepe Vázquez, nuestro director, dice que el vacuto lo... Uf, pues menos mal. ...mese a hacerse la prueba manualmente, sí. Ah, ok, no, pero... Digitalmente, digamos. Así que vamos a animar a nuestros esposos, nosotras, comadritas, a partir de los 45 años aquí en Estados Unidos, se está haciendo ya el estudio, así que vamos a salvar vidas, comadres, ¿y qué pasó con eso? Bueno, porque Kate Mildon, la que va a ser la nueva reina consorte, seguramente muy pronto. Y bueno, Carlos, Charlie... Consorte es la Camila, la nueva reina. Sí, pero la ha dicho bien, ha dicho la futura reina consorte. ¿Va a ser la futura reina consorte también? No, pero cuando, bueno, cuando Charlie ya se retire, entra Williams, Kate va a ser reina de por vida, por muchos años, y que Dios le dé salud, pero está reaccionando mal al tratamiento del cárcel. Bueno, vamos con el reporte, la información de última hora sobre Kate Middleton, a ver qué le pasa. El mundo de la realeza británica se tambalea con la última noticia que ha salido a la luz. Kate Middleton, la princesa de Gales, está muy enferma. Diagnosticada con cáncer el pasado marzo, la esposa del príncipe Guillermo ha estado luchando en silencio contra esta terrible enfermedad. Sin embargo, a pesar de los intentos de la familia real por mantener la situación en privado, la verdad se ha revelado. Kate Middleton está muy delicada de salud y su batalla contra el cáncer se libra en la intimidad de su hogar en Adelaide Cottage. Se dice que la princesa necesita someterse a otra cirugía antes de que termine el año debido al avance de su enfermedad. Con su salud tan delicada, el príncipe William ha contratado a un equipo médico de élite que acude a su domicilio para administrarle el tratamiento de quimioterapia. Esta medida no es un lujo, sino una necesidad vital para Kate que está, dicen, extremadamente débil. Su esposo, siempre a su lado, ha hecho todo lo posible para que su recuperación sea lo más tranquila posible, alejándola de la atención mediática y del acoso de los paparazzi. Sí, pero la verdad, la verdad que quitando esta filtración de Concha Calleja, si no fuera por ella, realmente no sabemos nada de ella. Y es como que, ojito, porque la prensa está protegiéndola mucho. La prensa británica, ella pidió respeto y se le está brindando, ¿eh? La verdad que al final esto es un negocio y tienen el derecho de informar si hay filtraciones. Y ojito que en el Reino Unido están siendo muy respetuosos con ella, ¿eh? Yo me alegro, pero evidentemente una cosa trae la otra, que son las especulaciones y las burradas que se dicen. Los testimonios de personas cercanas aseguran que la presencia constante de profesionales médicos en su hogar ha sido fundamental para su tratamiento y bienestar. Buscame la edad. El hecho de que no haya aparecido, porque te acordás que Galvara nos dijo que el protocolo era que aparezca en estas fiestas que tenían hace poquito religiosas y no apareció, eso no está bueno, un mal presentimiento de que la cosa no está bien, sino ya la... Y digo, tampoco Charlie te apareció mucho, así que bueno, esperemos que lo supere, pero Elisa, si no está pudiendo, con el tratamiento tan específico que debe haber en Londres de los médicos más expertos del mundo, debe estar... Sí, ojito, que es que encima para colmo, es lo que os digo, el dinero no te va a curar, pero sí que es cierto que te puede ayudar a echar lo mejor posible, porque ¿dudáis que tenga a los mejores expertos del mundo? ¿Lo dudáis a la futura reina de Inglaterra? Atendiéndola, ¿no? Fíjate que fuerte. A mí me encantaría que en un futuro cercano, Javi, hagamos un especial hablando de todo esto, lo que es el karma, porque son las cosas que uno no puede entender, como una mujer tan exitosa y tan joven y madre de tres pequeños está enfrentando esto, y también no podemos entender cuando le toca esta terrible enfermedad a niños pequeños. ¿Qué es el karma? ¿Qué es lo que sucede? Yo que creo en otras vidas que esto no es el final, yo creo que sería padrísimo que habláramos al respecto, ¿no? Hay mucho, ¿no? Que tuviéramos a Zafiro Azul. ¿Por qué puede...? Bueno, yo soy muy contrario a eso, ¿no? A pensar que haya otras cosas después o que tengamos, no sé, o karma. Bueno, no, no, karma no... Creo en casualidades, pero karma como tal, así, ¿cómo que no? Un niño estar de los cinco años y tener esa enfermedad, ¿qué hizo ese niño para merecer eso? La verdad, cuando uno ve el Sanchudis y esos hospitales que muestran los comerciales, esos niños, digo, no puedo creerlo, ¿no? Pero bueno, señores, en minutos ya está en camino Angélica Vale y tenemos la bomba de esta investigación que empieza hoy. Bueno, esto habría acabado con respecto a Key Middleton. Según Chimeno Like, el cáncer avanza dado que tiene que... Bueno, se están haciendo eco realmente de las informaciones de Concha Calleja, dado que no tenemos noticias para bien, sino la información de que, claro, realmente es así. Si tiene que ser operada de nuevo de lo mismo, porque si me dicen, no, no, es de una pierna, que lo tenía ahí pendiente, que hay algo que le molesta, hasta ahí de acuerdo. Pero si es de lo mismo, es porque realmente eso que se dijo en su momento era mentira, eso de que no es preventivo, adyuvante. ¿Pero qué preventivo ni adyuvante? Una quimioterapia se da si se cree que hay microcélulas, micropartículas que puedan luego expandirse. Ahora, ¿qué quiere que os diga? Con estas informaciones de Concha Calleja yo no me creo que estuviera detectado a tiempo, sinceramente. O sea, si tiene que ser de nuevo operada, yo no le veo el sentido, ¿no? En fin, entiendo que después de la primera operación encuentran o detectan varias semanas después el cáncer, tienen una quimioterapia y entiendo que después de una quimioterapia de medio año, no tiene por qué haber nada más, ¿no? Que acabarían agosto. En fin, lo iremos viendo, lo iremos viendo porque todo va a suceder en teoría este año. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestro comentario. Un saludo.